La primera es Laura, ¿verdad? La primera es Laura, entonces vamos a invitar a Laura y vamos a pedirle a Mónica que saque la emoción. A ver, Mónica. La primera emoción es para Laura. Tristeza, ¿verdad? Tristeza, adelante Laura, ¿ya estás lista? Correcto, corren los segundos para ver esta emoción. ¡Tiempo! Muy bien, Arelis, cuéntanos qué tal lo hizo Laura, ¿logró expresar realmente la tristeza? Bien, Laura logró un sentimiento de tristeza, más no representó ninguna de las técnicas que habíamos aprendido. Hubiera podido haber utilizado varias de las que le enseñé ayer y lucirse un poco más. Correcto, le voy a pedir a Laura que se quede acá porque ya vamos a ir de frente con un paletazo a la cuenta de tres, ¿les parece? ¿Ya estamos listos? Uno, dos, tres. Dos, dos, tres. Perfecto, muchísimas gracias Laura. Ahora invitamos a Priscila. Adelante Priscila. Mónica, ¿cuál es la emoción? La siguiente emoción para Priscila es el odio. ¡El odio! Tienes 30 segundos. ¿Estás lista Priscila? Adelante. Mónica, ¿cuál es la emoción? Tiempo. Muy bien, te pedimos entonces que te quedes Priscila para que nos diga Arelis si vio odio en esta emoción. Creo que en este caso Priscila ha estado un poco nerviosa y se ha notado bastante. Sus acciones han sido un poco sucias, un poco no se ha notado mucho y no hizo ninguna técnica igualmente. Hubiera podido utilizar varias cosas. Correcto, vamos a pedirle al jurado entonces que hagamos el paletazo. Uno, dos, tres. Dos, dos, dos. Muchas gracias Priscila. Ahora sí continuamos con Ethel. Adelante Ethel, vamos con la emoción. Mónica. ¿Qué es el miedo? No, 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 no. Tiempo. 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 Ethel representó el miedo. Hubieron momentos en los que sí lo representó. Tuvo una mejora en el espacio escénico. Sin embargo, hay un error en la primera marcha que es para mostrarse de costado más, no de frente. Pero lo hizo mucho mejor. Muy bien, vamos a pedirle al jurado que muestre el puntaje a paletazo. Uno, dos, tres. Tres, tres, cuatro. Muy bien, muchas gracias. Adelante Michelle. Muy bien. Ahora Mónica que saque la emoción. La emoción para Michelle es el amor. El amor. ¿Estás lista Michelle? ¡Corre! Tiempo. Muy bien, Arelis, cuéntanos, ¿sentimos el amor? ¿Realmente viste el amor? Bien, Michelle, las técnicas están muy bien para un día de clase. La marcha que hizo y la pared ha mejorado bastante. Respecto al amor, sí, se sintió amor, pero hubiera podido haber un poquito más. Perfecto. Vamos con el paletazo del jurado. Uno, dos, tres. Tres, tres, tres. Muy bien, muchas gracias Michelle. Ahora sí invitamos a Grecia. Grecia, te deseamos muchísima suerte porque este puntaje es decisivo. ¿Ya estás lista? Vamos con la emoción. Emoción para Grecia. La locura. ¡La locura! ¿Preparada? ¡Tiempo! ¡Muy bien, Arelis, tu opinión! Grecia, con respecto a las técnicas, la marcha, otra vez, como lo había explicado, era para mostrarse de costado, más no por delante. Con respecto al sentimiento de la locura, había momentos en que los lograba y momentos en los que no, pero sí, sí, es un buen trabajo. Muy bien, Mónica. ¿Vamos a hacer paletazo? Sí, vamos a hacer el paletazo y estamos listos. Uno, dos, tres. ¡Cuatro, cuatro, cuatro! Mónica, cuéntame, ¿es importante manejar para poder, de repente, ser una buena modelo y poder manejar las emociones y transmitirlas, no? Sí, sobre todo eso, Lorena, transmitir lo que uno quiere demostrar en una sesión de fotos, en un comercial, en diferentes producciones. Es importantísimo que las chicas sepan mover su cuerpo, expresarse, no solamente a la hora de hablar, de comunicarse, sino con el cuerpo, ¿no? El cuerpo dice mucho más que mil palabras. Correcto, Arelis. Tú eres modelo, ¿cómo te ayuda a ti el mimo en tu carrera? Eh, muchísimo, porque soy consciente de los movimientos que utilizo con mi cuerpo y soy consciente de cómo me estoy viendo en la fotografía. Entonces, no necesito preguntarle al fotógrafo a cada rato cómo me estoy viendo, porque tengo conciencia escénica y conciencia del espacio y, sobre todo, la flexibilidad en el cuerpo, la forma de cómo moverme. Perfecto. ¿Dónde te encontramos, Arelis? Bueno, me pueden ubicar en Facebook, pueden poner Arelis Benel, allí pueden encontrar trabajos míos como mimo y como modelo. Perfecto. Muy bien. Creo que llegó un momento súper importante y ya tenemos a las chicas.